¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Si a ti te gusta aprender español, no olvides que puedes dejar tu like y suscribirte al canal. Tengo muchos más videos en mi canal para que sigas aprendiendo. ¡Empecemos! Mecánico Piloquero El albañil La dependienta La secretaria El veterinario El agricultor El carpentero El obrero El empeleado El empeleado El electricista El fontanero El ama de casa El ama de casa Dentista Cajero Cajero Cajera Cajero Modista Cajero Cajero Cajera ejecutivo, ejecutiva, piloto, actriz, cantante, bailarina, pianista, pintora, fotografo, modelo, profesor, Médico Enfermera Cocinera Bombero Taxista Recepcionista Periodista Policía Granjero Astronauta Camarero Cartero Abogada Juez Científico Arquitecto Astronomo Autor Escritor Cirujano Contador Psiquiatra Espero que os haya gustado el video. Si has gustado el video, me dejes un like. ¡Hasta luego! Chau! 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 Chau!